Stats diferentes, pero tiene mejor, si tiene. Te digo lo que tiene más. Tiene uno más en ritmo, o igual en ritmo, tiene uno más en tiro, uno más en pase, pero tiene cuatro menos de físico, que se nota. Ah, hostia, pues no sé qué decir. Cuatro o cinco menos, porque creo que tiene 74 la carta de Fugmas y este tiene 69. Joder. Pero tú, pero tú, es que 88, 88. Me parece un espectáculo. ¿De qué? ¿De ritmo y tiro? Ay, que ha salido delantero, no me jodas. Pues ahí me ha jodido. Sí, delantero está, eh. Ah. Ah, da igual, le tiro a banda. Ay, que ha salido delantero, no me jodas. Es el estornado ahí, ya estás en directo. Enorme, Javi. A ver, tengo que comparar. Joder, tengo que ver lo de hacer... Esta mierda, macho. Ah, pero espera, que se me escucha tan alto porque tengo... unos ajustes de voz muy altos, creo. No, creo que te he puesto yo alto, pero bueno, da igual que te escuche ahí alto. De puta madre, así mejor. Nada, da igual. A todo bien. Vale, a ver, voy a compartirlo porque no sé, es la mirada que hago del evento, tío, y... En fin. A ver. La música no se oye muy alto, ¿no? Podéis hacer el favor de mirar, por fin. Que se os confiere. Yo que no puedo... Bueno, sí, realmente se puede. Un segundo. Yo sí, bo, dejo eso ahí, me engancho el YouTube. Y fuera. Erickito. Me estaba poniendo que el video no estaba disponible. No, es que he cambiado. He cambiado, no sé por qué, no me... No me ha saltado directamente. Me ha hecho una cosa más rara que la hostia. Vale, sí, esto va raro. La música se oye... Pero no se oye muy alto, ¿no? O sea, que no se oye bien a nosotros. Por cierto, habrá que quitarte la música del juego, ¿no? Sí, 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 yo la tengo quitada. Sí, por si no salta el... Ah, el copy, por eso, por eso. Sí, yo no la... Es que una camiseta del Barça, pedazo de personaje. Cada día salgo una diferente, ¿eh? El otro día salí con una Leti, no te digo más. Y soy de la Real. Mira a Juren, tío. Si es que parece buena persona y todo. Ey, soy buena persona, tío. No hago mal a nadie. Bueno. Voy a saludar a la gente, que no saluda a nadie. A los tres que me están viendo. Saludado. ¡Hola! Mira, he puesto en inglés sin querer el FIFA. A tomar por saco. Da igual, güey. Buah, tengo uno de plata y dos normales. Buah, me va a salir hoy. Y no tiene sobres promocional. ¿Ves, tío? ¿Yo? No. Te va a tocar pagar. No voy a pagar hoy, no. He gastado los toti y nada. Voy a salir de la aplicación y no voy a poner en castellano. Bueno, ¿qué? ¿A quién le abro primero? ¿A Scofield? ¿A Jordi? ¿O a Javi? ¿A quién no se abro? Si abro de peor a mejor, tengo que empezar por mi cuenta. A ver, yo por favor. ¿Te empiezo por la tuya? ¿Te empiezo por la mía? Claro. Por eso la dejas para la última. Pero no hay término medio. La última es cuando tenga, para la semana que viene. Yo, cuando vayan a salir los jugadores buenos, me abren a mí y ya. Vale. Bueno, es que es muy vomitivo, tío. Me he visto la situación de esta semana. Yo tengo la ganas de jugar el FUT Champions esta semana. Y luego va a pasar lo de siempre. Voy a empezar a jugar y me voy a agarrar una mala hostia. Estuve viendo ayer vídeos de youtubers, tío, abriendo, o sea, abriendo, jugando partidos de FUT Champions, tío. Reventando mandos. Venga. Bueno, pues, tío, mira que jugué como 5 o 6 partidos, te lo juro. Pero es que me dieron ganas de estampar el mando, tío. Dos o tres. Es que el juego es demasiado ya. Sí, hay veces que se la hostia. Yo a la mañana he jugado tres partidos, he empatado los dos primeros, tío. Que el tío ha tirado cero tiros a esa puerta, macho. O sea, la foto que mandaba el grupo. Y yo he tirado 17 a puerta y no entraba, macho, no entraba. Pero es que lo que yo no veo normal, tío, es que, joder, los primeros partidos pueden ser asequibles, rollo, rivales decentes y tal, porque tienen cero victorias, obviamente, igual que... Ese mire el... Un abatido de 0-10. Es como. Y... Y... Y es que todo el rato con iconos, tío. Pero con 5 o 6 iconos de equipo y yo grande vais. Yo ayer le gané a un tío con tres iconos, tío. Le viento a la boca. Con malac, todos. Con malac y con Campbell. Y aparte, alguno más. Yo lo que no tiro es por qué no nivela los equipos, tío. No sé. Aunque sean rivales. FUT Champions me da igual. Yo voy a encontrar uno con Rivaldo y plata. Joder, pero es que esas cosas no entiendo, macho. Nada. Este dijo, es el afán de Rivaldo y dijo, vamos a la polla, juego con Rivaldo y demás. Bueno, voy a empezar a abrir mis sobres. Tengo bronce y plata y luego ya los de oro. No sé, mierda, vamos. Estos diez también los quito. Ni mirarlos. Menos de plata. Fuera también. Buah, tío. Pues el de Bruin, macho. Tuve que vender todos los jugadores de oro que tenía, macho. Me cago en Dios. Yo no sé cómo lo hago con la cuenta. Con mi cuenta, tío, me salen los los SBCs, pues, a su precio. Pero es que, Jordi, dejarme su cuenta, tío, y yo no sé cómo lo hago, que yo qué sé, disminuyo las monedas. Y no me hagan. Es súper barato. Y encima me deja, o sea, le dejo igual, me dice, cuesta dos cincuenta, pues, le dejo ciento setenta, ¿sabes? Joder, esa puta madre. Dice Skoffit. A ver, Sko, que quiere que le metemos el grupo. A ver, mándame, Sko, tu ID del Telegram, o sea, del Discord. ¿Qué tienes? Está allá. Sko. No, se ha pirado, se ha pirado Javi. Se ha pirado Javi, ¿no? Ese fumón. Sko, mándame. Me he salido. Del Telegram, no, del Discord. Mándalo por WhatsApp. Y te meto. Skoffit está en la mierda del Telegram. A ver, voy a abrir el único medio bueno que tengo, que es el de doce únicos. Escríbeme cuando me lo hayas mandado, Skoffit. Y te meto. Tienes pelín de delay, ¿eh? Sí, 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 es normal. Ah, no me ha tocado ni caminante, ha tocado por culo. Normal, normal no es. Sí, hacer el directo, tener un poco de delay, sí. Ya va, yo los hago directos como mucho con presión de delay. ¿Sí? No, lo estás haciendo con PC. Sí, sí, con el PC. Ah, bueno, lo estoy haciendo con PC, sí. Pero le puedo sacar delay, de tal forma. Bueno, tío, Bernardo Silva ha jugado. Bernardo Silva, para ese veces te renta. Sí, yo creo que Bernardo Silva me ha tocado como a todos, unas 50 veces, ¿no? Como el centurión ese. A mí no, te lo juro, tío. ¿No? No, ahora tengo que una vez, tío, como mucho. Joder, esto es tonto. Avisarme cuando haya escrito el ID, avisarme, ¿vale? Sí, es que le cuesta, no sabe lo que es. Venga, esco, que quiero abrir tus sobres. Pues tenía, no sé cuántos jugadores tendría, macho, en el club. Pero empecé a la noche a vender, 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 vender. Buah. A ver, es que cuando sabes los SBCs, tochos. Buah. Si tienes mucha morralla, te renta. Yo me tuve que quitar a Fred Anderson, promesa a De Bruyne y a William. Es que, mira, de momento, mira, y tengo 652 jugadores, ¿eh? A ver, ha asomado solo el equipo y va sin equipo, hijo de puta. ¿Quién, yo? Sí. Beneficio de transferencias, madre, que yo tenía 3 millones y medio hace una semana y un poco, tío, que he hecho. Pero esos beneficios, ¿qué son de los que...? La venta. ¿De ventas? Hostias. Sí, yo tenía, he perdido 60.000 monedas. Joder, yo guapo. A ver. Vamos a ver los marcadores mientras me escribe, esco. Ahí está. Pero tienes que ponerme el nombre también, y el nombre. Dios, Alberto, tú, pero cuánto has jugado. Eso es por partidos, ¿eh? Hostias. Dale al R3. Dale al R3 encima del nombre de Alberto, un momento. Opa. R3. No, no hace nada. X, mira. Ah, no, a la X. Era la X, perdón. Para mí, a los partidos que ya va a jugar, puedo jugar por curiosidad. O sea, ¿ha jugado un partido más que yo? Sí, sí. A ver, obviamente, a la X. ¿Quién es de un partido más? Tú eres tonto. Ah, mejor, no, no, que era la plantilla, que era el número de plantillas. Que no puede estar a todo, un segundo, que lo meterás con el Discord, ahora. Madre mía, tío. ¿Dónde va? Sin droga. A ver, Discord. Uy, tiene buena historia de Albertito. Bueno, Alberto Barra Esco. Ah, sí, le tengo en amigos a Esco. A ver, ojo, joder. Claro, tío. Si teníamos los antiguos grupos. Me encanta él. No tenemos tiempo de jugar FUTCH a veces, pero llevan 652 ganados y 300 perdidos. Vaya. ¿Eso quién? A veces es hitter. Nada, no me va a dar tiempo. Es como... Vaya. Cabrón. ¡Scoo! Vaya, jaleo. Tienes como la... Ya lo vi. Yo lo que no entiendo es la media que tengo, tío. Que tengo 199 ganados, 38 empatados y 138 perdidos, tío. Y todavía estoy en división 5, tío. Bueno, ¿a quién le habrá ahora? Venga, Javi, a ti. ¡Guau, chaval! Hazme Sare. ¿Qué vienen las risis? ¿Me invitan al grupo? ¿Qué grupo? ¿Para hacer de Sareplay, no? No, me lo haces tú. Tú le das al botón de Sare y me lo mandas. Me está rayando, no sé cómo se hace esto. A ver, dale al botón de Sare. Lo tengo. ¿Iniciar Sareplay? Y te pone iniciar Sare, eso es. Y me buscas a mí y me das. Ah, bueno, coño, pues eso. Que te creo un grupo y te lo envío. Ah, vale, eso es. Eh, Bid, no estoy comiéndote los bolos. Sí, estoy comiendo, tío. Eres una rata. Puto Bid es mía, tío. No soy gol, pues nosotros... De hecho, te escuchamos muy alto. Esco, que estás en directo. Vale, ya me he llamado. Ah, está hablando del trabajo, es bol. Me estoy uniendo, Javi. Atentad. Vamos a ir los super sobres de Javi. Nada, tío. No te rías de mis sobres. Es un buen principio. ¿Quién te puede tocar esta semana, Pong? No, Pong Paz para la semana que viene. No, sí. No. No, es esta semana. ¿Esta semana? Pero puede que me toque un plata, por los sobres que habrá. Que quiero verlo. Madre mía, tío. Es que va a ser la mantabla. La mantabla. Debes tener un catarán muy fino, ¿eh? Es el Crucis, que es de ahí también. Fumado, Crucis. Dice que el eje es tranquilo, ¿eh? A Crucis. Javi. Lo que veo es que se ve como un brillo super brillante, tío. Los colores a tope. Porque es mi cuenta y brilla. Joder, es y brilla. Mamma mía, ¿qué es eso? Qué vomitivo. Bueno, tú, ¿dónde la subes? Oye, que ni tan mal, ¿eh? Bueno, son de estos de 30, ¿no? Con de todo un poco. Yo me esperaba que me iban a dar 10 monedas. Ah, claro, que es tan de rival, ya decía yo. Me olía demasiado bien. Aquí viene el otro. Madre mía, tú. Qué vergüenza. Ahí está. Bueno, eh, bronce 2, tú. Alborito malorito, ¿eh? He jugado sin partidos, no está mal, ¿eh? Dos sobres, uno premium. Tres mil monedas, tú. Nada, Jolen, que el próximo día te traigo un elito. A ver. Pues tengo que jugar, ¿eh? Tengo que jugar mucho esta tarde. Tengo que hacer 100 puntos. No te puedo prometer nada, pero como mínimo te saco un panel. Mira, lo que saqué es un... Mira, lo que más vale es esto. La carta al con. Oye, aquí te va a tocar un panel, por lo menos. A ver, ábrete. Nada. Y ostias. ¡Adiós! ¡Qué asco! Ese no lo he tocado en la vida a mí. Ese sí que no me ha tocado nunca. A ver si hay algo potente. Sí. Potente. Aquí tienes, mira. Mira. Lo mejor que te ha tocado. Sí, perfecto eso. Me encanta. No, no, Jule. Confío en tu mano. Fiesto sobre eso. No, ni es mucho que como eres de la administración... Ya, 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 ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. ¡Cabida, Ico! Ede. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 Sí, 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 sí. Es como no os oigo, pero yo estoy hablando aquí que tengo un charado. Y si me hace raro que no tenga nada duplicado cuando te abro. No, pero porque yo no tengo nada en el club, tío. Abre, tío, por lo menos. Ni se te abre. Ya lo siento, Javi. No, nada. Sí, sí. No tengo que enfriar en otra cosa. Chamberlain. Sí, 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 sí. No, no. No, no. Claro, pero es que Julen hace spam, porque tú no sabes lo que te va a tocar. Eh, no, no spameo, no spameo. Y Julen te pega de spam. Yo espero un poco, yo espero un poco. Vale, yo espero un poco. ¿Cuánto hay de delay? ¿3 segundos? No, no, más, más. Más. Tienes 5 o 6 mínimo. 5 o 6. Cuando Jordi diga, vaya mierda, oh, oh, wow. Oh, wow, ahí, ¿no? Es cuando tengo que decir. No, pero... Me dice Esco, que le meta, para que me meta ahí con toda su familia. Madre mía, tú. Esco, silenciando. Echa a Esco, por favor. ¿No lo puedes silenciar? Sí, claro que lo puedes silenciar. Sí, espera. Yo lo he silenciado. Yo creo que se... Ah, la has silenciado tú, directamente. Vale, vale. La has silenciado yo. Fumon dice, me han matado las recompensas de Javi. Fumon dijo que... He jugado tiempo en Champions. He quedado en bronce 2, ¿sabes? No se podía pedir más. Démosle las gracias a Julen, que me ha sacado un oro. ¿Eh? A Julen, ya tienes el control. Pero, ¿qué tienes? Si tienes, digo yo, si eres mi equipo. Si eres mi equipo. No, no, ese... No. ¿Qué tienes aquí que me pone que tienes cosas? Nada, no. Son los dos de... Cuando te vayas a la tienda... Ah, salen aquí. Vale. Son los dos sobres de... De plátano. No, los de... Selección de jugadores. Aquí los de... Permite el lujo... De cambiar. Bueno, pues... Empiezo con estos, entonces. Si, si. A ver, voy a ver el delay que tengo. A ver, voy a hacer así con el brazo. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco segundos. Vale. Entonces, en cinco segundos estoy callado cinco segundos. No, pero yo no lo veo en directo. Creo que tienes siete. Si lo quieras. Hostia, que... Mal. ¿Tienes portero? Bueno, pilla... Pilla... Si tengo, pero... Pilla al portero es lo mejor. Uff... Qué sida. Pero a ti... Tú lo estás viendo muy rápido, ¿no, Jordi? Porque ya has visto el portero. Claro, tío. Yo lo veo. Porque ya has tenido tanto delay, entonces. No, delay en el directo de YouTube. Pero en el Soundplay va al directo. Ah, es verdad, coño. Joder, pues entonces puedo decirlo cuando viera. Claro. La mierda. Pogba. Pogba. No hay Pogba. Este, ¿no? No hay... Hostia, no sé qué decirte. El MIS pinta mejor, ¿eh? Por el ritmo y el tiro. Pero el pase, mira lo que tiene el pase. Sí, sí, sí. Qué data, Denis. ¿Denis? Sí, tío. Como revulsivo, ya ves. Sí, tío. Como revulsivo está bien. ¿Tú de dónde es? ¿De Nigeria? Que estoy como 17 metros de la tele. Sí, sí, de Nigeria. Perdón. No ha salido Pogba. No ha salido Pogba. Ya, tío. Una pena. ¿Qué has hecho, Jordi? ¿Esta semana? Esta semana he hecho Oro 3 en FUT Champions y clasificación 1. Joder. ¿En FUT Champions se rodean eso con Oro 3? Sí, sí, hombre. Faltaría algo. Esto te dejo. Estoy acostumbrado a ver vídeos de los profesionales. Mira, este... Mira, el 94 de ritmo, tú. Los profesionales creo que... 94 de ritmo, vaya bicho. Un plata. Esto tiene que valer algo, tío. Vale, pues voy a empezar abriendo estos. Guau. Ni único ni nada. Hombre, ¿qué esperas? Este es un sobre de... ¿Tienes la música puesta, todo esto? Eh... La de... El sobre sí. Ah, bueno, vale. Verdad. Bueno, mis moneditas. A ver... Un poco así. Buah. Janusha. Yo creo... Yo creo que en el sobre Oro Jumbo Premier, ¿sabe eso? Chavalio, ¿se me oye? No. Sí. Sí que lo he oído. Esco. Hola. Esco. Esco. Esco está silenciado. Eh... Está hablando. Ponle, ponle. Que está hablando Esco, eh. Ah. Uy, que se me ha quitado el silencio. No, se se me ha quitado el silencio. Uy... Madre, y tú. Cuadrace. Es mentira. Yo le he quitado el silencio, ¿no? No sé cómo está, pero digo. ¿Os oyes, Esco? Esco... Si lo he repetido se enviado... ¿Arriba? Sí. Algún día era en servicio. ¿Cómo? Mover todos los artículos, ¿no? Sí, joder. Sí, sí, sí. Ah... No, pues que tienes... No sé por qué no me deja. Hay espacio de eso. Sí, pero ¿por qué no me deja? A ver, dale abajo. Vuelve a hacerlo. Y ya está. Vale, ya está. Se ha rayado. Esco, ¿nos oyes? Hola. Hola. A ti sí te oímos, eh, Esco. Está todo rayado, tú. Sí, pero a ti sí le oímos. Se lo he escuchado. Yo no sé por qué me he dado de culpa. Mirad el ritmo de ese jugador. Es solo una máquina. Corre con una pierna, tú. Hostia, hay Winkleborn, chulo. Es un culo que flipas. Por eso tienes 53 de ritmo. Hostia, que... Sí, esto sí. Te lo tiré automáticamente. No, lo he mirado, lo he mirado. Esto... Ahora se pone lo bueno, a ver. Vaya. ¿Ya nos oyes? Un panel, por lo menos. Ay, hostias. Vaya de... Cuidado, eh. Cuidado con Monreal. Cuidado con Monreal. Cuidado. Vale, Monreal. El año que viene uno bueno va a ser... El Janushak. El que ha tocado antes. A ver. Venga. Que toque algo. Me cago en la leche que no te toca a mí, hostias. Todos tranquilos. Todos también quedan sonridos. Que salga un caminante. Yo creo que el caminante que va a salir va a ser la hostia. Es japonés. Mira, centro ofensivo. No me digas, tío. Es la que decimos sexta vez que me sale este pavo, ¿sabes? Es cagada. Ah, el puto Kagawa, tío. Qué genio. Es que... Es que... Sale todo el rato, tío. El puto Kagawa. Ya voy a dejar de Nakata en vez de cagada en Whatsapp. Que también estamos. Madre mía. Bueno. Venga. Hostia, que toque un caminante o un algo. Ahora. Joder. Quedan, quedan sobres. Tengamos fe. Uff. Panel. Fijo. Ni panel, tú. Con un sobre de 50.000. Te va a... Te va a tocar un truño. Bacambú. 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 El año pasado, Bacambú funcionaba. El año pasado. Pero... Cuando no estaba en la liga... Qué su puta madre. Porque no se debía que estar. ¿Ves? Madre, tú, Pablo. Está fría la cosa, eh. Está fría. Está más fría que la abrazuna. Buah. Ay, mi madre. La suegra de Esco viendo el directo. ¿Qué estaba? ¿La familia en casa o que Esco? Estoy en la pichina. ¿En la... ¿En la pichina? A ver si, coño. Levantando el país. Claro que sí, joder. Cómo se nota... Venga, nos vemos. Cómo se nota que te está enfermando este chaval. Buah, tío. Ni un caminante, chaval. Ni panel, ni caminante. Buf. Joder, otro. El Yardel este, tú. Que sale hasta la sopa. ¿Eso se vende? Sí, sí, sí. Pero sale hasta la sopa este, tío. ¿SBC? No hay SBC. Sobre excesión. Tiene un poco de cara como de que está sufriendo. Sí. No... Y no va a hostilizar nadie. ¿Cuántos cabres tenían, muchacho? Es de Jordi, yo qué sé. Es de 17.000. 14 o 15. Paredes... Xavi. Es de Jordi, tío. Porque yo estoy en Sharpplay. Ah, vale, claro. Es que eso no mola, ves, Julen. Lo tienes que hacer con nuestras cuentas en tu propio directo, tío. Para que todo el mundo lo abra a la vez. Y se vea. Con nuestras cuentas en tu propio directo? Te metes en tu Play nuestras cuentas y vas cambiando, tío. Ah, vale, vale. Por lo que vas a hacer con la mía, que te vas a meter en mi cuenta. Sí, lo voy a hacer ahora, sí. Pobre esto, ves. Si es que hay que explicarle todo. Sí, bueno, pero igual hay gente que no quiere dejarme su cuenta. Uy, Javi, uy, Javi, que ha descartado un balón. Madre mía, Jule. Aquí, eh. Uy, iba con lag, iba con lag. Buah, chaval, pero qué pasada. No toca aquí ni... Uff. Yo, si no hago un top 1 en FUT Champions... No, no abro, no. Vale, vale. Hostia, el Rage, qué malo es. Madre mía. Qué loco. Jordi, te puedes subir ese vídeo suplente. Atención, que en estos dos va a tocar algo. Lo estoy viendo, eh. En este, en este va a tocar algo. Lo estoy viendo. De 86 a 90, lo vuelo. A ver, pero... ¿Dónde se? La decepción. Es que... De 86 a 90. Seguro que le sale Benzema o algo así. 86. Qué triste. Hijo, tío. Menuda apertura de sobres, eh. Es Icono. Sí, es casi blanco. Opa, no. Madre mía, chaval. Es que tiene... A ver, mira, mira, tú, hostia. La copia de... 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 De Maradona. Pa' descartar eso tienes que parar, tú, ¿sabes? Mira, Icono. Maradona. Ni siquiera. Un guapo, tío. Pua, chaval. Un portero. Mira, lo más malo que te voy a tocar. 81, tú. Decesión. Jordi. Que yo me río de mi recompensa, pero ya me jodería. 0,03 que te salga esto. Cuenta tocada. Ya, ya, ya. Mira. Por lo que le gusta, Yuri, la noeta. Joder. Mira aquí. De 86 a 90 me va a tocar un... De 86. 87 te va a tocar. 88 te va a tocar. Mira, un 88. Te va a tocar Berratti. O Benzema, tú, espérate. No, Benzema es 84. No es ni Caminante. Ah, no, claro que es Benzema, tú es el otro. Mira. No es ni Caminante. Sí, tiene que ser Caminante. ¡Madre! Javi Martínez, tú. Ah, no. Te hago. Te hago. Javi Martínez es... ¿Qué es eso? Defensivo. Escúchame, es que cuando ves paneles... Y ves español... Ya está. Nada. Solo te vale para hacer en ese vídeo dos de estos. Se meceis, perdona. Es que encima ya lo tiene cedido el hijo de puta. Claro, tío. Si no... No lo he utilizado nunca. Dale, dale. Que se me... Dale a la X. Y combina con tratos. Tú, tú, tú. Cancelar. Ya está. A ver. Es que no juego con los... Pues... Nada. Me toca... Me toca la desco ahora. Eso ha sido la tristeza. La desco... Es que... Se va a sacar el... La chorra. Ya verás. Creo que tenemos plata a uno, eh. Es que... Pues... Tío. Es que enseñan mi plantilla. Es que tela, eh. Tela. Yo he tenido bronce 2. Sí, pero te has jugado así, tío. Cabrón. Tú no has tenido más porque has jugado... Pues eso. Los dos de la clasificación y ya. Justo. Claro, no. Pero es que yo jugué. Es que ahora que os enseño la plantilla, tío. Es que tengo... Lo único que es que... Ahora veo tus plantillas. No te preocupes. Ya está llorando. Ya está llorando. Ya está llorando, tío. Ahora. En la de Crucis. Entra en bucle. Escucha. En la de Crucis con la mía. Ahí me parece que tenemos ya 40 sobres o así. En los totis va a ser un cuanteo eso. ¿Me dejarais abrir los totis, no? Eso preguntas a las Crucis. Que supuesta. Crucis, que me estás viendo. ¿Me dejarais abrir algunos de totis? Sí. Yo no voy a abrir... Eso. Yo no abro sobres, eh. O sea, yo ya he decidido que no abro sobres. Jamás. Ya está. Sí. Me dedico los fit to play. Que se me dan bien. Y punto. Esco. Sería mucha trolea que justo cuando vaya a abrir uno de los sobres, tochos, me metan yo en tu cuenta. O ese buguea. A mí... No, no se buguea. Se manda... Oh, ese Crucis. Me ha puesto que sí me deja. De puta madre. Eres un puto gran. Es que está acumulando ahí sobres. Es como... Ahí tengo acumulación. Una acumulación. Me ha venido a estallar esto. Nos va a salir lo de 45 este, ¿sabes? Uy. No voy a abrir. Paso, paso a abrir. Estás en la outfit. Bueno, tiene que salir un puto caminante o algo. No me jodas, hoy. Si no voy a gastar FIFA point o lo que sea, eh. No hay sobres de 100k ahora, ¿no? El cash. Joder. El problema es que sale un caminante. Hostia. El cash con K o de cash con C. El cash de C. El cash de C. Tenemos 22 solo. Joder, 22 sobres para abrir. Encima de los gorros, seguro. Estoy muy fan de beat ahora mismo, o sea. ¿Tú, eh? ¿Qué le pasa, Diego? Iba buscando a Pogo y se encontraba a Urquicedino. Es que, es que, es que, es que. Es que, es que. Es que no, no fue la coña de Iguain. Sí, 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 lo del Paco Penin ese mío. Fue, fue brutal. Fue buscando el icono y le tocó Iguain cedido. Es que fue brutal. Es que fue. Porque es que tres partidos encima. En plan de. Cinco partidos. Es que. Quien quiere Iguain. Jajaja. Saludos a todos los argentinos que nos ven, chicos. Jajaja. Saludos a todos los argentinos. Jajaja. Like y suscríbete. Jajaja. Pechos fríos. ¿Qué? Claro. Tienes que reconozarlos y no las, y las de Full Rival también. Nooo. ¿Por qué no me? Ay, tenías que haber aceptado. No, 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 que no me deja. Tenías que haber aceptado, tío. ¿Qué tal qué? Guau, 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 guau. Vale, escucha, escucha. Esco, me meto yo en tu cuenta y luego salplay. Escucha, no. Metes de su cuenta y en Full Champion acepta y luego abro yo las recompensas. ¿Qué es el problema? O si no lo canjeo yo desde la web. Que tengo... Canjealo desde la web. Vale. Salte del YouTube. Sí, que si no, no me deja. Pero igual lo deja desde la web ahora directamente, eh. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, espera. Un momento. Esperas 30 segundos y te deja. No, 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 no. Pero cerrar la aplicación no, hijo de tu madre. ¿Qué? Si cerrar la aplicación no, tienes dios. Ah, ¿qué más da? Si hay tiempo. No, no, no da igual, güey. Entonces se te queda la sesión abierta como 20 minutos. ¿Qué? Joder. Tienes que entrar. Métete al ultimate con la cuenta de esto y le haces salir del ultimate con el círculo. Con el círculo, ¿no? Claro. Para atrás, al menú. Te queda mucho buena pregunta. Joder, tengo que hacer. Es que tengo... Mira qué guarrada tengo que hacer para entrar con tu cuenta, tío. A ver. Cambiar usuario. ¿Por qué te pasa eso? No sé, tío. No sé, no sé. Y la tengo como... La puse como principal, eh. Te parto la polla, tío. Te parto la polla, tío. Te parto la polla, tío. Todo esto para que no salga un... Qué sé. Sí. Un con dos vía de la UEFA. Un Joris. Sí. Un con dos vía de la UEFA y te juro porque son alguna... A Jumbo se la pide. Un banjil de estos, de rumbo a la champion. Tú, pero también lo haces en directo y se lo pasas a Julen para que lo suba. Eso. Me lo pongo ahí arriba en la derecha en un cuadrado. Ya me han contado estos cruces, sí. Yo siempre tengo la manida de salir de la Play y luego me meto en la aplicación y digo, joder, si no va. ¿Y ahora que tengo que volver a entrar y salir o ya con que está aquí ya vale? No, que sale. O sea, te entras en el Ultimate y le das al circo para salir. Vale. Bueno, mira si te deja por un caso al canjearla, ¿sabes? Si te dejara. Lo cojonudo es que me deja abrir los sobres pero no me deja meterme en nada online, macho. No sé, tío. Joder, tío, la puta publicidad de Fumas. A la X, a la X, arriba a la izquierda. Un Suárez. ¿Hay algún Suárez que sea de media sesenta o así? ¿Cuál quieres de ahí arriba, Esco? Ahora tienes al demán. ¿De ahí arriba? Si me sale el auriero, el... Me conformo con que me toque ser Giroberto, ¿sabes? Ya está. ¿Viste lo que le ha salido, Jordi? Ya ha salido, ya podéis entrar. Vale, vale, voy a ver. Ya ves, tío. Claro que, a ver, lo mío ha sido triste, porque ha sido triste, pero... Es que lo de Jordi, es que Má, ha jugado, se lo ha currado. Se lo ha currado, se lo que una mierda. Todo me mola, tío. Me mola ver la desgraciada que es la gente para sentirte menos desgraciado en tu vida. ¿Cuántas victorias eran, Jordi? ¿Lo que has hecho? ¿15? ¿15? Eh... No, 14. 14. 14. Es que no está mal, eh. No. Has tenido que comerte 16 mierda de partidos. Corre. ¿Y todo? ¿Para qué? ¿Para que te salga Burki? No está mal. Es triste, pero es cierto, tío. Ay, de verdad. Qué injusta es la vida. Vale. Eh... Recompenser de Rivals. De Rivals. Dos. No, que es... Bueno, venga, voy a cogerte... Voy a coger la dos. A los intransferibles. ¿Intransferibles? ¿A lo loco? Sí, para que habrás más, hombre. Necesitas mejorar el equipo. En principio, ya lo tienes. Vale. Entra ya, porque ya... Ahora... Ya verás. El primer sobre... Un millón. Un millón, ¿no? Le toca a... Yo qué sé. Vamos a ver si no puedo usar. Sí, un cromo un millón. Te pone canjear un millón de monedas. Estaría guapo, ¿eh? ¿Te imaginas? Joder, joder. Sería un life hack bastante guapo, tío. Un solenía 60, no. Pero... Tienes un de mis cuares. Sí, también. Me compré la zapatilla. Me compré la zapatilla. ¿Qué zapatilla? La de Eusebio Prime. Puesta cuatro millones, pues me compré la zapatilla. O una pierna. La zurda. Vale, ya está. Qué triste todo. Yo me compré. Yo me compré. No, 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 Julien. Primero el to play. En central de fút. En central de fút. En central de fút. Uno de tres. Esto va a estar conmigo. Tú verás. Plata uno que esperas. Ahora miras la plantilla. Verás. Bastante que llega plata uno. Ya verás. Julien, no hagas spam. El... Ah, vale, vale, vale. Pero el fút. Bueno, es que fút. Si me te lee por media. Escúchame. El... 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 El 68 de ritmo. Si. Nada. Has tomado la misma mala suerte que yo. El fút. 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 Ahora, ahora, ahora. Ahora miro. Osea, ahora miro la plantilla. Mira, caminante. Jajaja. Que jod. Jajaja. Jajaja. Julien, tío. Jajaja. Jajaja. Bueno, por... Por lo menos con este puedes echar unas risas. Si. Julio. No estoy haciendo spoilers. Jajaja. 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 En Gran... En NABRI. Te ha tocado este vale muy linda. Si. Te digo cuantas. Verás que risa. Dos mil y pico. Si. Por lo menos. Jajaja. Espera, espera, espera. Escúchame. Tienes a Caldara. Brutal defensa. Alberto Moreno, tío. 1100. Jajaja. 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 Joder, vaya día, chaval. Tenía un caminante, ¿no? Joder, es que esto huele a... Yo que sé, a mí me va a tocar... En el último. ¿Otro español? Sí. Carlos Soler ahí, por favor. Adiós, qué tristeza. Tengo la esperanza de que los dos últimos toquen algo importante. Sí, este ya... Bueno, sobre el juego es unico, es algo, es por poder tocarse algo, ¿sabes? Tío, qué vergüenza. Sí, sí, qué vergüenza, oliva a Sterling. No, Gaitán, madre mía. Creo que a este nos ha tocado en la vida también. Oye, Sterling no tengo ni idea de revulsivo en equipo, ¿eh? En el mío sería titular. Hombre, Gaitán el año pasado al menos valía algo. Batshuayi, lo ve. No, Batshuayi no está mal, tío. Bueno, son 45.000. Luego tenía por ahí uno que hicieron que era eliminado. Ya ha clareado al cabrón y todo. Oye, usted está muy callado. Oye, chaval. Se viene. Uy, uy. Bueno, el de Brin, se vende. Ya está, ¿no? Bien, ya lo has visto. Tú dices el hombre y yo paso para adelante. Sí, pero estas no se venden, ¿no? No, no. Pues nada. William Carvalho cambiaré a la de aquí y cambiaré por el club. Yo creo que... Espérate que lo mismo le tengo en el club también, intransferible. Míralo. Sí, intransferible. Qué tristeza de vida. Tío, qué tristeza de verdad. Mira, ese sí que lo puedo. Sí. Guaya día. Vaya puto día, ¿eh? Tengo 53 años. Joder, es que tengo casi solo estas putas mierdas de sobre, tío. Es que paso a gastar dinero para que me toque una puta mierda. Oye, hijo puta, pero gástate 50, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que encima esta ha salido gente, tío, que no he visto en mi puta vida. Sí, ya lo he visto a este, pero que no me ha tocado nunca, macho. A lo menos tienes paneles. Ojo, Cristiano. Cristiano. ¿Cuál es más? Cristiano, ¿cuál es más? Otro Xavik, tío. Me están tocando todos repetidos aquí, o qué hostias. Bueno, ni tan mal. ¿Dónde Alberto Moreno? A ver, Alberto Moreno, el pulpo. Ese, eh, le tengo, le tengo que la, no, tengo el, el, un pie. Hostia, que el otro ha cambiado, el otro. Me cago en la puta. Claro, muy bien. Mira mi plantilla. Vamos a ver tu plantilla. Dejad a ver tu plantilla. No lloreis. El face palm de... Es que es la montada de la plantilla, tío. Tienes aquí a Ziggi de revulsivo. Madre mía, tú que es eso. Con eso has hecho un plata dos, tío. Un plata uno. Un plata... Con él. Esto es madre. Claro, tío. Mira, mira la sexta hija de Carabier Cajos. Tiene que llevar 10.000 goles, por lo menos. Tiene que llevar 10.000 goles, no sé, tío. Claro. 95. 95 goles. 92 partidas. Joder. Y 66 asistencia. Chao. Bueno, ha sido todo. ¿Hasta ha sido por hoy? Nos vemos en el... Ha sido así. Mira. Por mis cojones que me... Voy a borrar este directo y nos vemos la semana. Nos vemos en el siguiente directo. Este no cuenta. Este se borra. Se borra todo. Se va a borrar todo además. En 5 minutos explota. Se lo destruye. Qué hostias, eh. Me voy a sacar un gabinete por mis cojones. Ahora tienes capi. Y ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Partner. Claro. Ahora llamamos al tito partner. Le digo, oye. Meteme FIFA Poinches ahí. FIFA Poinches. Que no es FIFA Poin. FIFA Poinches. Lo que pasa es que hay sobres de 50k. Tío, que es una puta mierda. Que no ha tocado ni paneles hoy. Yo sé que es el transferible aposta. Digo, a ver si sale algo así potable. Y se ha reído de mí en la cara, eh. Ha dicho, venga, tonto. Dice Crucis que tengo una mierda de mano. Esco. Que dice que se está pensando lo de dejarme. De los totis. Que tengo una mierda de mano. Sí, sí. Me ha mirado un tuerto macho. Me cago en la puta. Oye, pero el otro día. Que había abierto buenos sobres, tío. Que me he sacado un AWM ya NIF. En otros vídeos. En otros directos. Y te saqué a Lloris, ¿no? El otro día, ¿no? Esco. A ver, eso no. Sí, de hecho, está en el equipo. Lo que pasa es que yo ahorita no sé si cambiarlo, tío. Ponerme a Ederson porque son 30.000 monedas más. Y con las 40.000 que tengo, me puedo comprar algo más potable, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Lukaku me parece que está por ahí por 80k. Ya, pero con el dinero que tenía, ¿sabes? Ya, pero es que en Quitaria que tengo DMC. Firmino era muy caro. Sí, pero que vamos a ver. Que Firmino no tenía dinero cuando empecé el Puchan. Yo, cabrón, que tengo ahora 40.000 monedas. Pues metes a Inquitaria y dejas a Fabiño. Ya, pero yo qué sé. De nada. ¿Cómo has dicho? A Inquitaria ni? No, a Inquitaria en DMC y a Fabiño y al otro de medio centro. ¿Inquitaria en DMC y Fabiño y al otro? ¿Qué otro? ¿A Dembele? Pues sí, a ese que tienes. Pero es que Fabiño no me gusta nada, tío. ¿Fabiño no te gusta? Nada de nada. O sea, en tres cuartos de campo sí que no es muy bueno. Yo veo gente que mete unos pepinas así nuevos a la hostia. Pero para pasar y todo eso, está muy bien. Sí, a mí también. A mí también me lo tengo, porque no te preocupes, ¿sabes? Te parece esto... Ah, Julen ahí con toda la droga, 40 napos. A nada, 40 jordeles. Ahí está, y sin temblar a la mano. Eh, y no se ha puesto ni colorado, ¿eh? Mira, Julen, a gusto. Cuatro sobre, que... Mira, Julen, de puta madre. Anda. ¿Lo quieres esto? Anda, 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 anda. Hijo puta. Ya tengo revulsivo. Ya se ha acabado algo mejor que las tres cuentas juntas. Ya ves. Madre mía. Tengo que canjear lo de transferibles. Me cago en la leche. Tengo solo 40. Madre mía, dos. No sé cuánto vale la Williams, pero Williams, ¿qué vale? Diez cash. Una puta mierda. Nada, ni eso. Diez de ocho. Por eso. Japones. ¿Kagawa otra vez? Su puta madre, macho. Me ha tocado tres veces en dos vídeos. Pues tú verás que hay muchos, alguno tiene que tocarte. El William, el William, el William, el William, el William, tío, me tengo amarela, la verdad, porque para entrar desde el extremo y meterme hacia adentro. Huele, huele. Eh, eso sí, eh. Aquí has enseñado mi plantilla y nos hemos reído todos. Pero cuando hagamos el directo de los toti, vamos a enseñar la plantilla buena. La buena, la buena. Colombia. Mira, Sánchez. Mira, Sánchez. La de los cuatro millones. Pero vete a tomar por culo, tronco. Pero es el normal, que es el normal, que es el normal. Es el hijo puto. Guau, qué pena, tío. Llega ese caminante y me he partido alojado de la vara. El brasileño, el portero, el de Valencia, guau. Neto. De todas formas, William, píllate, tío, los FIFA, píllatelos en vida player, tronco. ¿Vida player? Sí, tío. Sí, te pillan tarjeta de 50 paus y te sale por 44, ¿sabes? Ahora hablamos, sesgo, en vivo. Te puedes pillar siete tarjetas y nos repartes cuatro. Por la molestia causada. La sorteo. La sorteo, ojo, eh. Por supuesto. Por la molestia, me estoy diciendo ahora mismo al psicólogo por lo que ha salido en los sobres. Mándamelo por WhatsApp, Esco. Por la depresión. No, las risas son que este fin de semana me toca jugarme el FUT Champions de Crucis y el mío y el de mi cuenta secundaria para la cuenta de Jules. A ver, que no puedo jugar, tío. Si esto juego, pero que no puedo jugar. Es que lo que yo no sé es por qué, no sé si tienes un límite de tenerlo en determinadas consolas. Yo creo que sí, hay un límite, creo que hay un límite. Es que, pero yo creo que la tiene solo Crucis y yo, o sea, son tres, no creo que el límite sea de personas. Creo que son tres, eh. Yo creo que, yo tuve dos Play 3, se me jodió una. Compré otra y tenía que hacer una cosa en la página para liberar, no sé qué hostias. No, no, ya está bien, no salen ni hostias aquí. No salen ni hostias. ¿Ya has visto mi plantilla Esco, sí, no? No. Va con la droga. Tuve que comprar a estos dos, tío, para sacarlos de revulsivo, macho. Fabiño, Cante, De Bruyne. Espera, ahora pongo, ahora pongo. Tuve que vender todas mis... A ver, te lo digo, Julen, propones menos en el medio campo que dos patatas ahí tiradas. O sea, porque entre Cante y Fabiño no sé quién propone el juego. ¿Por esos dos dices? De Bruyne. ¿Roll? Él solo. Escucha, Paquete y De Bruyne. Es como, toma, Paquete, Spake, sabes que me ha costado pasta, cabrón. Sí, sí, De Bruyne. Mira. No, no, voy a hacer un full draft. No, sí, no, voy a jugar esto, que si no, no puedo enseñar mi equipo. Quítate, quítate, quítate a Allison ya, por favor, que me da un puto asco. ¿Por qué, joder? Si me salió gratis. Ya, pero es que a mí me da asco, entonces lo odio, te odio a ti ahora. Espera, ya está, ya no lo ves. Es imposible y no lo voy a poner, cabrón. No tengo dinero, que me he gastado todo en De Bruyne. Pero si vendes a Allison, te puedes comprar a Joris normal. Que es intransferible. Pues lo descartas. No es una máxima. ¿Sabes? Ojo, ojo, que va a jugar Rivals. Joris, he echado un partidito. Para que veáis. Vale, echamos un solo en uno. Me cago en ti. Eh, con iconos, con iconos. Un tío con iconos. Le voy a dar pa'l pelo. Has jugado con la Tiencia 2, eh, de nada. Ya, pero bueno, que me ha dado. Y voy a jugar con la Tiencia 2 y voy a ganar. Con iconos y todo tiene el camper, esto. Sin leña de esa, me tiene hasta los huevos a la antera. Me tocó el otro día. Mira, a mí también. Asqueroso. Esco, esco. Sal de la piscina, tú. El puto pato es asqueroso. El otro, el Ederson, este, ese cabrón. Uh, chaval, que lag. Mira que no puedo jugar. Man. Buah. A ver, tampoco parece que haya tanto lag. Sí, 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 sí. O sea, le doy a L1. Y su puta madre cuando, cuando se me selecciona jugador. Buah. El de la AI. Te jodes. Todo lo que te pasa ahora es poco. Ja, ja. Es que, es que te voy a coger con, no sé a quién tengo, lamentable, en la plantilla. Tú ves, te voy a coger con Marcos Ramón, si tú la metes 7, boludo. No, no, no. ¿Habéis visto lo que le pasó el otro día a Digimario, no? En el directo. No. Me tocó a Messi. Sí. Ah, ya. Este hijo, sí. Lo venís y he comprado. No, ¿qué haces con The Bruin? Julen, ¿qué haces tirándolas con Mare? Pero, madre, que falta respeto hacia The Bruin. Siempre. Que falta respeto hacia The Bruin, cabrón. Tienes a The Bruin, Fusmas, de ración, mana. Tú no has auto-asignado, ¿verdad? ¿Eh? Yo le he tocado. Si le has auto-asignado, te pone en cada posición, es mejor para eso. O sea, por ejemplo, al lanzar de córner, el que mejor efecto pase el ajo y centro tenga. Para los penaltis, el que me haga penaltis tenga. Sí, sí, tengo puesto... Es que he metido muchos goles con Mare, tío. Entonces... Pero la verdad que se aleja un poco... ¿Eh, Javi? Dime, que no te he escuchado. Que se ha visto a quién se ha quedado de jugador del Messi en diciembre en la Premier. No, no, no me he mentido. O sea, no me he mentido nada más. 34. Tenemos el de 93, Cusis y yo. ¿Aquí él? Ajá, Cusis y yo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Además, izquierdo. ¿Y cuánto vale? 17 millones. Bueno, no lo sé. Pero no. Pero es que tened en cuenta que como el Cusis y yo tenemos el de 93, el de noviembre, el de octubre. Así que si tienes el de octubre, lo intercambia, ¿sabes? Sí, sí. ¿Habéis visto el tiro, chavales? Sí, he visto el tiro. Madre mía, tú, es que tiene que valer. Pues mire, nos costó a Crucis y a mí, teniendo jugadores de la plantilla, el de Hazard de octubre, me parece que fueron 500 y pico. Pues imagínate, el, o sea, el, el SBC de cero estaba... Mira qué falta me ha hecho, chaval. Mira el vídeo. ¿Cuál? Eso es falta, ¿no? Mira lo que han hecho, son. No, acá. Toca balón. La ley FIFA. La ley de FIFA, si toca balón primero, le puedes apuñar en el rojo. Ahí va la hostia, ¿qué ha hecho la defensa, tío? Ah, pero todavía no ha salido esto en plan el SBC. Claro, esto va a ser. Sí, no, 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 o sea, esto... No entiendo a ver quién sale. Vamos, no sé yo a ver quién saldrá, porque él me pasa por aquí este bling, porque no lo entendi yo muy bien. Yo he pensado que... Pero bueno. Ya, tío. Buah, que lag, tío, qué cosa más rara me está haciendo el puto juego, tío. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, fue en octubre, tío. Te saca Felipe Anderson dosis, saca... ¿Para ordenme, jaja? Ah, ya. No, está bueno. Es como Roy, tío, son las novias de EA, tío. Sí, pero vamos, yo ya te digo que a ver... Promesas que siempre está lesionado, así que en el juego no es promesa. Sí. Pero bueno, a ver, Roy, por ejemplo, ya no es lo que era. Te toca la carta normal, o sea, la carta de... Sí, pero te toca la carta normal. No, 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 el Player of the Month... Eran 200.000 monedas. El Player of the Month es un puto escándalo. Sí, 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 ese sí. Pero que es lo que te digo, que la carta normal son 20.000 monedas. Sí, pero ya no, así está bastante tocha, ¿eh? Sí. Sí, pero que en FIFA 17-16 te toca la carta normal si te habías pasado el juego, o sea, serán 200 y pico. Sí, eso sí. Sí, pero también porque él contaba que tirabas de 3 cuartos de campo con efecto y entraba. Y entraba, el tiro... ¡Ay, joder! A este no, a Cante, joder. A ver si sale Hazard, tío, y nos lo hacemos porque el problema que tenemos en el extremo izquierdo es que como le metimos tanta pasta, ¿sabes? O la mejoramos, o es que al final... Hay, hay amortizado. Claro, claro, es que le tienes ahí clavado, tío, y no te puedes ir a otra liga tampoco. Bueno, sí, si pones un defensa central belga y Anai Golan, es una EMC, pero yo vengo. El que va de flujo es el de Bruyne, más, tío. Ya, es un escándalo. Y a ver si pasan a las semis el Tottenhamie, o sea, la cuarta es el Tottenhamie, el Paris Saint-Germain, y sube ahí el Davison-Sanchis y el Kimpembe. ¡Oh, tío! Mirad, no mete un puto gol de Time Finisher, tío. O sea, tienes que tener también al portero vencido, como aquel que dice, ¿no? Vale, solo hacer Time Finisher, ¿sabes? Tienes que tenerlo... Tienes que tener el del borde del área y que el portero esté en el otro palo. Si está en el medio, llega. Aunque hagas Time Finisher. O sea, ¿qué haces ahí, tío? Bueno, el otro día que me pasó a mí en el Champions, tío, tiré con Gabriel Jesús una colocada con Time Finisher, se movió el cabrón porque movía bien al portero. O sea, le gané 2-0, pero le tiré más... El cabrón sabía manejar más hoy bien el portero, y le gané solo 2-0. Pues el primer gol, creo que de hecho, que fue, que tiré con Time Finisher, justo movía al portero y le di un beso y se la trago entera, tío. La mejor y formas de meter. Si, si, si. Cuando muere el portero y entra en plan churro, es en plan de madre mía, fíjate. Y Julien, ¿a ti qué te queda por mejorar de la plantilla? A mí el delantero. Me gusta, pero quiero uno que sea rápido, tío. Escucha. Jesús, ir. Sí. ¿Va bien o no pronto? O sea, nos tocó el rojo a Crucis y a mí, vendimos a... Y... O sea, flip, colores. Joder, un min tío pasa bien. Yo estoy esperando que saquen un SBC... ¡Jorrare! ¿A quién? Meter a Sturridge y quitarlo del medio. Joder, tío. Pero es que, oye, lo bueno de Sturridge también te digo, Javi, es... Al final tienes ahí un revulsivo, tío, de 88 y que te ha costado 100.000 monedas, ¿sabes? Un poquito más. Bueno, a mí, a ti te costó 150, pero porque no tenía... Pero no es malo. No, no, Sturridge es la joya. Pero yo lo que no entiendo es que tiene 99 de cabeza, tío, y... Y no metes ni por el forro, macho. Pero el problema que tiene Sturridge es que tiene 88 y en otros Fifas, tener un 88 de media con esas estadísticas, en diciembre, en este Fifa se queda cómodo. Sí. O sea, este Fifa, con el tema de Rivals, la recompensa situación, oya, han dinamitado mucho el mercado. A ver, que a mí, yo lo prefiero, ¿sabes? Porque al final, si no eras un tipo de David y le metiste 5.000 euros al fin, yo he tenido una competitiva, ¿sabes? Y este año, por lo menos, sin meterle pasta, tío, puedes tener una prensa bastante bastante activa, ¿sabes? Alguien se ha caído. Creo que ha sido esto. No, yo estoy aquí ya, tío. Y yo. No es aquí, no. O alguien ha entrado. No, no, no. Jordi, te voy a ir a entrar, pero... Espera, te voy a ir a... Oye. Ya. Uf. Jordi, hola. Eso ha sido falta, tío, no me jodas. Mira. Si le he quitado el balón. Menos mal que viene aquí esa... El Bungie, que si no, su puta madre. Bungie. Bungie. Yo le llamo Bungie. Suena hasta mejor. Hay gente que le llama Bungie, Bandy, Bandai. Hay gente que le llama el puto central este, la coleta. El bandista que cojones. Qué asco de tío, eh. Es que el Bandai, tío, el 87, cuando le teníamos crucisillo, 97 de fuerza que dice, pero vas a ver en qué vas. Tío, Kante, 89, tío. Sí, pero Kante no ve mal, yo que sé, pero es que Bandai, Bandai, tiene unos 3. Ay, 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 chule. Joder, es que tiene 89 de Kante, el puto Kante y no me hace ni... De verdad, que me haces... Voy a cambiar la formación, a tomar por culo. Venga. Con 3 arriba. Ay, galo, hostia. Es que da asco, tío. Que ha tirado un puto tiro a puerta ahí fuera, en la primera parte. No hace ni hostias. Más malo que pegar a un Padre con Kante y mojado, joder. Es verdad. Todo rayado. Mira lo que está haciendo el gilipollas, ven el Fabiño. Hola. Ay. ¿Se me escucha? Sí. No. Tío, no pierdas el tiempo, por lo menos, tío. Qué asco de tío. Nah, pero eso es muy dao. Pues iba a 0-0, tío. Minuto 70. Nah, pero eso no. Mientras te ganes esos puntitos. También. Porque si no sabe coger un jugador para sacar el de levanta, macho, tiene delito. Oye, tío. Róbale. Róbale. Róbale el balón, tío. Sí. Las tuve serán quitas a Campbell. Es un pedazo animal. A ver, está salido. O sea, el mario empotrado. El mamut. El mamut. Ni cambiando la puta formación, ¿eh? Estas gilipollas. Yo la verdad es que odio los SBC. El cacho, ¿viste? Y lo es. Uf. Esco, se te ha ido a la mierda. La conexión. ¿Me oís ahora? Bueno. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola. Buah, se te oye como el culete, ¿eh? Para, 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 para. ¿Qué es? Se te oye mal, esco. Se te oye mal, se te oye mal. ¿Se me oye ahora mejor? Ahora sí. Que se hizo una pan... Buah, buah, buah. Buah, buah, buah. ¿Qué? Estoy fatal. ¿Te me oye mejor ahora? Ah, ah, se te vuelve a cortar un poco, pero bueno, sí, más o menos. ¿Qué es eso? Que... Que se hizo una plantilla de un millón para demostrar que no hacía falta tener mucho dinero para llegar a los dos. Eso es como una hipótesis. Más o menos. Y quedó en los dos, claro, y decía, no, veis... No es tu wey, no te jode para lo que juega, el que se hace en cada vez... Me estás jodiendo directo, esco. A ver, yo he pillado lo que es el mensaje. Sí. Pero ¿por qué has visto el vídeo, como yo? Si no... No, no he visto el vídeo. ¿Ah, no? Ah. No me jodas, Bungie, tío. Pero si estabas ahí... Mira, casi metió gol, tío. El pato que tiene, el... La habilidad, joder, al contrario, que se quede parado o... Pato de Dios. Bueno, ya se me han vuelto gilipollas los jugadores, eh. Minuto 84, ya. Voy a poner cierro del Discord en el puto móvil, tío, que no me deja cerrarlo. Eh, es fácil. iPhone o Android? Android. Ah, pues ni idea. Bien. Me gusta madre. Has estado muy, muy bien ahí. Imagina que cerrar tu aplicación te valdrá, ¿no? Eh, no, tío. Eh, cerró la aplicación, yo no sé. Ah, vale, cerró la aplicación. ¡Toma, ahí va la hostia! A lo mejor... No, 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 iba a hacer time finish, pero digo, va, no iba a tirar time finish. Ah, ha sido corner, tío. Digo yo, que tío, es cosa más rara. Es muy fácil, esco. Abajo tienes el iconito este como de una llamada. Como de teléfonito y el más. No, no, ¿eh? ¿Williams es curvo o derecho? A ver, espera. Tienes que tener la de silenciarte, la de ponerte los auriculares y la de colgar la llamada. Sí. O colgar la llamada. Salte. Tío, desmele, vete a tomar por culo, macho. No, Cate, no me jodas. Voy a dar tirito de mierda. Sí. Uff. Empate, tío. Vete a tomar por culo. Puto paquete de los cojones. Así que te voy a ahorrar. Para un puto delantero, tío. Es que soy un puto chavo. Mi portero dos paradas, el suyo ocho. Ni tan malo. Bueno, para la media que suelo tener, mi portero dos paradas y el suyo catorce. Tío, que me ha tirado un tiro a puerta, macho. Que le he tirado yo ocho a puerta. Y tiros quince. Esto es FIFA. Joder, macho, tío. Pero es que hoy han sido así todos los partidos, tío. Una pasada. Una puta pasada. Una puta mierda. ¿Quieres jugar conmigo en un partido, Javi? ¿Jugamos o no? Venga, vale. Estrózame. Y... Termina el pie en tu directo. Mira, me ha dado positivo tú el empate. No me lo creo. Ah, vaya. ¿En maldas, invité? Sí, en un segundo que no sé qué mierda le pasa. Todo es ahí del ultimate que se me ha quedado un poquito pillado los truidores. Qué bien va este juego. Juan, a ver si me toca ese bandido, madre mía. Joder. Vale. Un segundo. Ah, coño. Eh, qué cojones. ¿Por qué tengo 2 de Chamberlain? Champions. Bueno. Este tío sale de nada. Voy a echar un full draft. De estos tíos, este año no he echao ni un full draft. Yo me he echado 2 o 3, pero es que... Tampoco me dan recompensa al centro. No merece la pena, ¿no? Gastarse 15.000. Vale a 15.000, ¿no? Sí, no. No, yo me lo he echado porque me han dado fichas. Si no, ni me gasto dinero. Si es que para ganar los 4 partidos, macho, se ha ganado un 2 de los 3. Y mando una puta mierda sobre. ¿Ganando los 4? Sí. ¿Y que es random lo que te toca? A ver, no he controlado mucho, pero... O sea, son aleatorias, pero como que dentro de un rango, se han ganado un sobre 5.000. Dice, José, que te calles. Por ahí. A ver, os queda. Mi mejor clasificación de FUNCHAMPION fue con el peor equipo. ¿Por dónde coño están hablando, tío? Por el chat del directo. Ah, pobre. Va, creo que les folle. A ver si, básicamente. A Pollo, no, pero a José, sí. Uf, me tengo que meter una buena viciada, que tengo que sacar todavía mil y pico puntos de Ray-Bans para sacarme el fichambio. Qué palo, tú. Venga, no toco el FIFA desde el domingo. ¿Qué? Ya. Que no toco el FIFA desde el domingo. ¿Qué más hay con toda la tralla? Con toda la... Con toda la armada. Hombre, yo siempre. Siempre voy con todo. No tengo otro equipo. Y... ¿Qué hora es? Uf. Vale, si me da tiempo de jugar en este partido. Si te da en la... Que sí, que sí que hace tiempo me da por este partido, te he dicho. Incluso tal vez una revancha, pero no lo tengo claro. Yo, si no me toca a la mujer la puerta. Va sin droga en la defensa, que asco. ¿Quién, yo? Joder, una rata. Si tengo la misma que tú. Menos el lateral izquierdo, tengo la misma. Sí, la misma, pero Bandico de 87 y David Sánchez de 87 también. ¿Jugamos con una norma? Que no hay nada, coño. Una norma, venga. Una norma, es fácil. Solo se puede meter de Time Finish. Ah. Vale, espérate, que me lo active. No, no me lo he activado. No. ¿Le doy a Start? No, no, no. ¿Qué coña? ¿Entonces no jugamos con un Time Finish? No. No, no, piloto todavía, mismo todo. Hace bastante que no juego. Venga ya. Ese gacheto pie, no te lo saques. Vamos, vamos. No, cómete el bote. No, se ha comido todo el puto bote. Vale, se quedaba solo, tío. Ya, por eso. Ese Sánchez tiene que ir fresco, ¿no? Sí, va muy bien. ¿Te la quería meter de Time Finish? Ay, que guanta el periódico. Ay, William, hijo. El control. Gordo. Sí, hombre. Quítate, árbitro, joder. Va, que me sientes una mierda. Ya, hijo, pero es que no había monedad. Sí, bueno, tío. No sé, mi docente tampoco me mola demasiado. Oye, no sé por qué me da la sensación de que estoy jugando con dos delanteros. Dos tienes arriba, por lo menos. Sí, buena buena. Ah, LOL. Creo que juego en equilibrada siempre y estoy en ofensiva. Buah, me he hecho un lío yo con las tápicas. Claro, si es que no juego de la zona normal. No sé ni con lo que juego yo. Ahora sí quieres start, ¿eh? Sí, sí, que me hagan. No sé ni con lo que estoy jugando, tío. Ay, sí que te has liberado. Mira, falta. La suerte, la madre que lo parió. Falta, ¿no? Falta y la hostia. Joder. De ser falter me falta tuya que mía, macho. Ah, ya, yo le he dado el reino, hombre. Ah, no. ¿Qué coño? No sé con qué juego, tío. No quiero excusas, eh. Creo que juego en equilibrada. Pues equilibrada. El segundo partido creo que prueba de ruin. Sí. No, tío. Como odio cuando se quedan ahí como con tos de las colas, tío. Sí, sí. Cuando hagas la puta media vuelta esa. Quiero al sonido. Madre mía. Va bien, eh. La única putada... Bueno, putada. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tira por atrás. Tira por atrás. Mira, chaval. Le he movido, pero me la he jugado un poquito. Sí, sí, te la has jugado. Y yo la he cagado porque ya la había dado al descentral. Se ha sido correr, ¿no? Bueno. Tampoco importa. Está viendo aquí maletín. No, el puto. El puto me la he jugado. Oye. Ay, el hueco, joder. Eso nos falta, tío. Hombre, me amaré ya, chaval. Joder, ya no sé qué hacer. ¿Me puedes dejar meter? Ya está. Ay. Es que ha sido por no ser guarro en el juego, que no me lo merecía. Era un poco rata si te metía ahí. Lo raro es que no te he conseguido quitar de balón, macho. Ya, eso sí. Madre mía, vaya para así, compo. Me da sinvergüenza. Pues igual me replanteo el meter a De Bruin de medio centro y bajar a Sturridge a meteo y dejar a Son de delantero. Pues sí. Lo que pasa es que hay veces que anda un poco atontado el Son. Sí, pero es que el lead de esta semana, tú, bueno, mía. Ah, dices coger el lead de esta semana, ya. Claro, claro. Y está justo delantero. O sea, ¿qué estás diciendo al otro? El de... El extremo. No, 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 no. Uy, pero es que el Son de delantero, madre mía. Es que puede ir muy, muy, muy bien. Si no ha vuelo a la bola, pues le clavas de... Ahora sí que he tirado a un De Bruin. Uff, no has mudado al portero, ¿no? Sí, le he mudado, pero para el otro lado. Uy, y ahora sí mueve al portero. Uff, se me tiró al delantero. No, me jodas. Uff, qué grande. Oye, ¿por qué son? Me tiran un desmarqué hacia mi campo, en vez de hacia tu portería. No sé. Bueno, tú. Estoy haciendo el puto regate al aire. No, joder, aganté. Si estaba ahí. Es que me estoy directo, que digan quién está jugando, pero si tú o yo. Juego a los dos, yo creo. Madre mía, lo voy a... voy a show. Te cago. Aganté. Y en roja y sanción, no te jodas. Si es que he tirado una vez. Una. Qué tristeza. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Me anticipo más tarde. Qué tristeza. Tó. Puta mierda de tiro que era. Joder, se me jode la hostia. Vale, en fin, no entiendo lo que ha hecho de Bruna ahí, tío, me está tirando un desmarque y pienso que me va a doblar y se la doy para que me doble y me mata. Sí, bueno, no sé si ha habido falta ahí, eh, ahí seguramente sí, ahí sí, en mi tarjeta, se pone la defensa atrás y venga, y volvemos. Has partido las piernas, pedazo de anillo, tío. Qué poco efectivo es este año el amago hacia atrás. Joder. Es que se la tiran como a 5 metros, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se irá a banda? Un hijo de puta. Ay, qué asco le tengo al cante. Ay, joder, la he hecho bien. Oye, ya vale, ¿no? Te la vas por robar. Vaya puta locura. No, no, pues. Madre mía, tío. Vale, pues nada. Me tengo al cante, por favor, gracias. Me jode que tenga que meter un puto gol de time finish it a ti, macho ahí. No, 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 no. Tío, pero ¿por qué se da la vuelta? Es que es lo que no entiendo. En plan torre atrasado. Ay, no necesito ir por arriba. No, ya está. Se ve, tío, se ve. Se ve que iba a entrar, tío. Se ve a kilómetros, tío. Sí. Encima, la pego con la derecha y la pego con la izquierda. Y bajita. O sea, yo la pego con la derecha alta y la pego con la izquierda bajita, mira. Me ha pegado tu ortopédico, el pavo. O sea, y pilla efecto. O sea, ha pillado rosca, pero inversa. Sí, al revés. Vamos, que es físicamente imposible. Es que lo del saque, esto es una puta mierda, tío. Porque puedes pasar donde te dé la puta gana. Tienes que meter con el talón para que pegue efecto. Mira, se ha partido el cuello, tú. No sé, yo he ido a matarle, la verdad, por engañarte. Me voy a ganar en una. No puedo, tío. Otra vez igual, tío. El puto... Buah. Joder. No puedo quitar el balón. Se ponen Sánchez a hacer gilipollas, meten 20.000 goles así. Intento tapar y hace... Para otro lado. Mira, eh. Mira cómo hace Sánchez. Te lo juro que ha habido... Habido como tres pases que no sé que me han llegado. No puedo quitarle el puto balón, tío. No puedo quitarle el puto balón, tío. No puedo quitarle el puto balón, tío. Y te llega el tuyo, el mío va... A cámara lenta... Mira, Galacio está siendo un poco lamentable este partido. Así a norma general. Pfff, si ya pasa el hueco ya del deporte, no? Te jode. Qué sucio oyéndome. Oye, canté cuántos balones acortan este balón, en este partido. Joder, por eso lo tengo ahí. Pero, pero tú. ¿Puedes llevar 20 balones interceptados? Ahí lo pare. Puto cunguito, tío. Mira qué pasa atrás, me ha hecho un jugador, tú. Pues no va a pasar atrás. Buah, chaval. Lo siento por lo que te voy a sacar. Toda la tralla. Toda la tralla. Te saco la ladro. Que tienes mucho arriba o qué? No, pero tengo gente... Joder, por mirar. Por que vuela. Putos tiros de mierda. Pensaba que se me jalaba, tío. En plan exagerado. Oigo. Menos mal. Pues sí. Quitad el balón. Ya estáis encima, tío. Tú, pero tienes como... Tienes presión todo el pato, ¿no? Yo sí. Están todos reventados, chaval. No, solo se me le reventan los de arriba, eh. Guau. O bueno, al menos toda la sensación de que están en plan anípes reventados. Sí, parece, parece, pero que no. O Fabinho sí. Bueno, Fabinho está pidiendo un descanso ahorita. No. No. La movida. La movida. Ahí está. Centro de rando. No. Ojo. Ojo. No. ¡Mira! Qué pasada, tío. Es que soy capaz de meter un gol, tío. No, no. Me has metido uno, ¿no? Sí, sí. Pero, joder. Pero, ¿cuántos tiros he tirado? Bueno, al final lo hemos igualado, tío. Me has hecho un descanso. Un tiro más, tío. Llevaba yo un tiro, macho. Me da tiempo a la revancha, si quieres. Venga, a la revancha. Vale, tío. Es que es la hostia. Puto suertudo, chacojones. Tú invitas. Eh, vale. Sí, la verdad es que el puto Skurridge... Es muy lento, tío. Es muy... Es que la revolución va de puta madre. Agüero ha bajado mucho. De precio, no sé si pillarlo. Lo que pasa es que Agüero tampoco... Es un poco más rápido, pero... Agüero es la polla, tío. Yo lo he tenido, macho, y... Guau. Pero, es normal, ¿no? Sí, sí. El de Champions ha bajado la hostia, el nuevo. Qué, tío. Es que esto... Es que le falta un poquito... Yo creo que agilidad, tío. Porque es muy rápido, muy pequeño y tanto que tú quieras. Pero es que tiene 80 de agilidad. Vale. Vale. ¿Te ha llegado? No. De momento no. A ver, espera. Igual no te he mandado a ti. Joder, le he mandado al otro Javi. Ah, bueno. Ya te pasó otra vez. ¿Me sales offline? Sí, no soy siempre. Vale, vale. Vale. Bueno, si no a este Son le calzas de MCO tú... Bueno, de MCO no. Tengo del ring. No, pero yo... Yo le pongo... Cuando cambio la ofensiva... Juego con Son arriba. Claro, pero es que tengo a Sturridge. Es que no sé si quiero quitarme a Sturridge. No, pero pongo a Sturridge y a Son. A los dos, eh. Es una ofensiva de esta... Claro, con dos delanteros. Yo juego con uno. Vale. Yo juego con tres arriba. Ahora sí te ha llegado, ¿no? Sí, sí, sí. Está aquí ya. Eh. Joder, hay que abandonar la partida. Sí. Vale. Voy a poner el escudo de River. Aguanta Argentina. ¿No has imitado ya? Sí. Vale. No me llega. ¿No te llega? Espera. A ver. ¿Sí? ¿O no? No. A ver. Salir. Enviar. Invitación. Creación del juego. Tal. Enviar. Ya está. Ahora sí. Vale. Bueno. Te pones la blanca otra vez. No troll. Buah tío, joder. Me arrepiento de haberme echado a ese son. Ya. Y encima queda rentable hacerlo. No como el puto de Bruin que es un madre en bravas, macho. A ver, es que de Bruin es escandaloso. Yo no tengo que sacarle más partidos, tengo que hacerme algo. No se, bravo. A mi me parece increíble el puto de Bruin. O sea, no que sea muy bueno, porque la carta normal es muy buena. Pero... es que tiene una diferencia con la normal, tío. Ojo, es que son unas cuantas habilidades más, eh. Sí, sí, por eso, pero es que... Sí, pero es que hay veces que... Te saca un hijo un jugador... Te saca un hijo un jugador y dices... Pues tampoco, va tanto. Bueno, tú... Calma, cálmese. Eh, era Kanté. Llega a ser otro y te lo hacía, eh. Con malet te lo hago. No, no. Lo raro es que Kanté no lo haya hecho. Eh, falta. Falta, falta. Falta, pero estábando. Pase. Sucia. No, no. Siéntate. Por que no... ¿Casi? ¿Casi? ¿Qué hace? Se me ha vuelto loco, tío. Todo muy claro. Es que lo de ese son A mi lo que me parece brutal Es el físico Es que le han dado un puño de físico ¿Por qué se te pone automáticamente para taparme el tiro? Estos jugadores, tío Es la hostia Sin que los controles tú Depende de quien haya sido ¿Por qué no? Es que tengo a uno de los dos Creo que a Fabiño es vueltas línea de pase Y a los centrales, centrales agresivas O sea, siempre me cuestan penaltis Pero les tengo puestas centrales agresivas Dios, lo ha matado, tío No me jodas, tío Si, eso no es la flauta Es que Van Dieck, no sé por qué Está en el primer palo Y se viene a recibir cuando salga el cuerpo, también ¿El tuyo, dices? Sí, se viene a dar apoyos, tío, cabrón Como tú quedas ahí arriba Hijoputa Nooo, te vuelves loco A ese momento que se vuelven locos mis jugadores Tienen que tranquilizar Hostias, hostias Marcos Alonso, bajas Crack No, joder, eso me jode un huevo, tío Que la corte y lo tira a tomar por culo, tío Es asqueroso Lo de quitársela y que se cree ahí medio pillado No, que cagado Será falta, ¿no? Joder, no te digo yo menos Es asqueroso No, joder, a De Bruin otra vez Yo creo que pocos jugadores me tocan tanto los huevos Como cante en el puto medio Que yo imagino que será mi siguiente compra, cante Joder, me costó un huevo a mí comprarlo, ¿eh? Lo ficharé por Fabinho, imagino ¿Por qué Ericsson el cabrón? Parece que no, pero me está cortando balones Sí, Ericsson corta, ¿eh? Yo cuando lo tuve me moló mucho Estuve pensando entre De Bruin Porque compré, yo antes de este tenía el de la Champions Lo probé una temporada y iba de puta madre ¿Al Ericsson? No, De Bruin Ah Yo es que he probado normal Pero no valeis, pues Ah, valeis No, valeis Y ya, tú, te has Lo de Bruin 100% en pose Y ya, tú, te los dos de Bruin 100% en pases Eso lo hice todo, ¿no? este partido ha sido un poco más empanado que hace ay 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 sinvergüenza que no haya apuntado ahí pedazos de mierda no no es lo único que tiene malo que algunos regates los hace cámara lenta es que las bicicletas este año a no ser que las hagas tú para pillar velocidad esta es la única que suele funcionar para irte a alguien estás un poco al lado te estaba viendo que te ibas con él desde hace una hora tío y el jugador no me reaccionaba bueno a ver nada mejor con cabeza porque si no me está pasando lo que te ha pasado a ti antes que he tirado no sé cuántas veces Dios si lo llevo a enganchar tú lo mato eso no puede ser tío de corte de balón y te vaya hasta tú delantero tío no sé no 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 me da miedo no has movido a pillar al portero no? no 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 me da miedo no has movido a pillar al portero no? pero en las manos a mano no suelo moverle demasiado si estás un poco más lejos de la portería sí es que si no no me fío tío es que a veces es tocan todos por el acabo de equipas cuando has visto verde eh? como has apretado eh? el culo es que a banks deives deosUB jajajaja tío si la ha cortado noooo tíos no hijo de puta te la cortaba te la cortaba hola chaval ella es robada me acaban de pegar Es que De verdad Es que es una puta mierda este puto juego El puto saco que da por culo Pero es que no puedo hacer nada Nada, nada, nada Cuando has hecho el regate por arriba Si sabía que iba a hacerlo Ha cogido el del ruin y se ha ido para adelante Para comer el video Venga que me lo combo Vale, que mal lo he hecho Le he pasado a Fabiño A mi lo de los pases también me raya mazo Es como, para que tengo el Que parece que hay que jugar en manual Bueno, a mi no me cogerá nadie ahora ¿Sabes? No Pues las dos cañas también finitas Si Pero es que quiero intentar No sé si es por la potencia Por lo que fallo Normalmente También puede ser O porque simplemente tiras al medio A veces Porque este por ejemplo Si le llegas a meter Aunque se ha colocado a un lado No, no, es que no meto No meto ni una, tío Ni colocado Tengo gente que tiene Noventa y pico de precisión Y no entran, tío Me cuesta un huevo meter Joder, pues yo Cuando me ponía a hacer time finish En el plan A entrenarlo y tal No O sea, no fallaba demasiado Si quieres que es verdad Y que es que tienes que tener Mazo en cuentas En cosas como Rollo Potencia Donde la quieres colocar Donde está el portero O sea, tienes que pensar todo muy rápido Y aparte No, tío William No me la cagues ahí Capullo No entra ni por el forro Tío, de verdad Joris es un gran portero No puedo decir nada Yo creo que ahí está Semi jugado un penalti Que ha hecho El jugador Ha cortado la pierna Ahí de una manera Si, si no Es lo que te dije Muchas veces Me sale bien Muchas veces Me como penalti Ay, he movido al portero Por Dios Que ha tirado solo encima O sea Ese habría sido Motivo de cabrearse Joder Porque es que encima Había pillado él Sánchez Y luego ha tenido que Mover al portero Porque lo he movido yo Que si no Va Sí, hombre Abre la parte del huerto Uy Dios Casi, tío Joder, tío He hecho el pase, tío Una cosa es que me lo corte Y otra cosa es que Buah ¿Y eso? Se ha teletransportado, tú Sí Ha sido algo raro Pero eso es porque Es de BruneFutman Si no, no lo hace Eh, puedo dejar de hacer La La croqueta mal Buah, tío De verdad Que se vea solo El cabrón de él No Sturridge era fuerte Es que Sturridge Es como O sea De stats y tal Tío Es un jugador Para jugar Muy vertical Pero es que luego Tiene que jugar Mucho de culo Sí, pero yo no entiendo Que tenga 90 y pico De ritmo, tío O sea 90 de ritmo Claro, claro Es que lo que digo O sea Es que yo necesito Un delantero más vertical Pero con 90 de ritmo Debería de moverse Bien el jugador, tío Es que no se mueve Ni un rayero Corre cuando tiene Mucho espacio Es rollo Diego Costa Si tiene campo Corre Si está ahí En tramos cortos Es más topo Que mis cojones Y la cabulca No me entran, tío No, pero esa No la has tirado Contra el fin No, pero con calidad Esa es media vuelta Con calidad A mí me meten Todos los putos partidos Tío Cogen, llegan Tiran Y gol Y ha tomado por culo He sacado el portero, tío Hace una hora Lo que faltaba ya, eh Siempre Bueno, yo lo A ver Esa En carrera Pues no digo yo Que no, a ver Por ahí Parado Abajo ya Joder Que te lo has visto, tío Qué espesito Yo lo de Que ordenan todos los balones Ya te lo digo, o sea ¿Lo de? Que lo de Que ordenan todos los balones Los centrales Que se anticipen Tantos entradas agresivas Que se nota Un huevo de tenerlas En conservadoras Que es las normales Creo O en Por defecto Agresivos Se nota un peñado Eso sí Hago un huevo de penaltis A veces O sea O no hago ninguno Como ahora Que lo corta todo perfecto O le da el partido Que hacen tres penaltis Y lo hago yo Y lo de los porteros De este año Que te salen hasta el mediocampo Para robar balones La hostia Mira Es que Tengo la línea defensiva De todas formas En el mediocampo Hostia Que pase Las presiones Las presiones Bueno tú Ericsson No se la cante ¿No? Joder No sé Pero no tiene pinta No Hijo de puta Qué suerte Adiós Hostia Vaya hostia Tío Me ha vibrado el mando Hasta Hasta Joder ¿Se acabó? Ya Joder Pues nada Yo pensaba que estaba Un S7 Ya yo No he hecho los camas tampoco Me has dado una paliza Nada Tampoco Tío Es que Es como te digo Mira Si es que mira los tiros Es como yo antes Tomas la cribillado Y en la segunda partida Has equilibrado los tiros Y el portero se ha parado Ya te ganaré Te ganaré el primer partido Pero este no te ha ganado Bueno pues Voy a dejar aquí El super directo Ok Yo abandono ya Que super sobres Tío Ha sido una pasada Buah tío Esa es la de Chamberlain Me va a dar la vida Bueno Javi Nos vemos En el siguiente Tío 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 Tío